La nueva ruta de las reformas constitucionales a través de un diálogo nacional abre el debate entre juristas. A mi criterio sería inconstitucional, porque ya la constitución en el numeral 1 del artículo 313 indica el procedimiento a seguir. Así calificó el abogado Isaac Figueroa la acción del Ejecutivo donde recomendó que el futuro del paquete lo decida la Asamblea Nacional con mayoría absoluta, coincidiendo con el constitucionalista Francisco Zambrano. El órgano ejecutivo a través del Consejo de Gabinete no le es dable retirar la propuesta de reforma constitucional. Para ser retiradas o rechazadas debe la Asamblea Nacional tomar esa decisión. Esa es la formalidad jurídica que se debe cumplir. Cualquier cosa diferente a ese trámite está sujeta a cuestionamiento. El rol que ahora jugará el programa de las Naciones Unidas para buscar la aprobación con credibilidad también es aplaudido y cuestionado. La decisión fue acertada, porque el presidente lo que pretende es buscar un mayor consenso ciudadano sobre la materia política más importante de cualquier nación. No es bien visto. La ciudadanía está pidiendo una constituyente. Esa es mi percepción. Traer a un organismo internacional para que sirva para un diálogo, a un tema que debe emanar del pueblo. El presidente una vez se retire el proyecto calcula que sea aprobado en el Bicentenario de la República de 2021. Félix Antonio Chávez, Econ News.